The Boyzante Flow Futurama Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama estos días antes de la fama Flow Futurama Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama estos días antes de la fama A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no